¿Qué pasó en Cartagena? Esperemos que la comunicación esta vez sí sea una comunicación decente y podamos hablar con el senador Fernando Nicolás Araujo, porque dicen que los costeños no marchan, que los costeños son indolentes, que a los costeños no les importa, que la vida les resbala. ¿Qué sucedió en Cartagena? Senador Fernando Nicolás Araujo, buenos días. Doctor Fernando Londoño, mucho gusto saludarlo y a toda la mesa de trabajo y a toda su audiencia. Bueno, ¿y sus conciudadanos de Cartagena marcharon o no marcharon? Fue apoteósico, fue apoteósico. Realmente yo creo que no tiene precedente en Cartagena una marcha como la del sábado. La del año pasado que había sido muy grande, yo creo que esta fue superior. Salimos a eso de las 8 y 30 de la mañana desde el barrio El Cabrero, en un sitio emblemático, en el Parque Apolo, donde hay un homenaje a la Constitución de 1886. Ahí se concentró un sinnúmero de personas que salieron a marchar y que cuando terminó de salir la última persona del Parque Apolo, la marcha ya llegaba a su destino. Creo que la marcha tuvo un excelente recorrido, una participación además ejemplar, donde primó la no violencia, la protesta pacífica, donde eso sí, todos los ciudadanos se manifestaron en contra del desgobierno, la corrupción, el arrodillamiento de Juan Manuel Santos al terrorismo, el alza de impuestos, etc. Y yo creo que esto que sucedió el sábado en Cartagena es una muestra adicional de que todo el país rechaza el estilo de gobierno y las políticas de este presidente de Colombia. En Cartagena, que había sido esa ciudad humillada y ultrajada con una supuesta cumbre entre un presidente espurio como Juan Manuel Santos y un bandido irredento como Timochenko. Dice que cumbre, senador, eso no es una ofensa para Colombia y para Cartagena, la heroica, la de la independencia, la que se anticipó a todas las ciudades de América con el grito de independencia absoluta del gobierno español, la que había sido defendida por Blas de Leso contra el imperio británico, la que fue defendida después hasta que el hambre acabó con los defensores de Cartagena ante Pablo Morillo. Por Dios, ahora es la sede de cumbres entre un presidente como Santos y un bandido como Timochenko, senador. Eso que usted dice es exacto, doctor Londoño. Imagínese que en Cartagena el presidente Santos quiere darle un tratamiento de jefe de Estado a Timochenko, recibirlo con calle de honor, y los cartageneros no están dispuestos a aceptar eso. Y eso lo rechazaron con vemencia este sábado pasado, primero de abril, y es una muestra más. Cartagena no solamente marchó este primero de abril, marchó el 2 de abril del año pasado, marchó el 10 de agosto del año pasado, y también marchó con total contundencia el 26 de septiembre del año pasado, la víspera de ese plebiscito que ganó el no, y rechazando también la firma de un acuerdo en contra de la ciudadanía, en contra de la justicia, el pasado 26 de septiembre. Yo creo que esta es una muestra más del gran trabajo en equipo que hay en Cartagena, y de la defensa de estos principios que hay en Cartagena. Doctor Londoño, a usted lo vi también muy activo, lo vi montar en una tarima en Bogotá, y lo quiero felicitar públicamente. Muchas gracias, senador, cumpliendo un deber cívico, un deber ciudadano, y marchando como sabemos marchar, en paz absoluta. Es que nosotros sí tenemos la dialéctica de la paz. Aquí en Bogotá y en las ciudades del país no puede haber una marcha de cuatro gatos, ahí sí cuatro gatos, sin que rompan vehículos, sin que rompan vitrales, sin que agredan a los transeúntes. Aquí no hubo nada, nada. Los periódicos santistas decían que la marcha fue sin inconvenientes, semejante apoteosis, semejante demostración de la soberanía popular en contra de un presidente que fue destituido el sábado. El pueblo destituyó al presidente porque violó los topes, pero además se robó una bonanza petrolera, nos metió un endeudamiento que pasaremos años y años, especialmente las nuevas generaciones. Ustedes, los jóvenes, tendrán que pagar ese endeudamiento de Santos, senador. Que no se le escape eso a usted y a los más jóvenes todavía. Que Santos les echó una carga crediticia encima, que pasarán generaciones, tal vez, antes de que se pueda pagar. ¿Seremos conscientes de eso los colombianos? ¿Serán conscientes de eso los jóvenes de Colombia, en un país donde el desempleo juvenil es el peor de América, senador? Cada día toma más conciencia la ciudadanía, doctor Londoño, y lo mostró el primero de abril. Yo creo que rechazamos ese estilo de rochón de este gobierno también, y que aumente los impuestos para ponerle salario a los guerrilleros de la FARC a través de vincularlos a la Unidad Nacional de Protección. Son un sinnúmero de razones. Por eso se decía que había mil razones para marchar. Mil razones para marchar, pero una central. Colombia no se entrega, Colombia no se rinde, Colombia no se vence. Colombia no ha tenido gobierno desde hace seis años y medio, pero ahora no tiene presidente porque fue destituido por el pueblo soberano en las calles. Vamos a ver pues esto cómo evoluciona y en qué paran los esfuerzos de Santos por entregarnos en manos de la guerrilla, de los bandidos de las FARC, los que están destrozando la foresta colombiana, senador. El crimen ecológico ayer, antier, se pagó en Mocoa. Se sigue pagando, pero estos son ríos de lodo los que corren por Colombia mientras Santos protege a los que destruyen la naturaleza. Otro sentimiento de conciencia nacional que hay que despertar, ¿no? Lo que nos han causado, el daño que nos han hecho en la naturaleza. Lo de Mocoa fue eso. Lo de Mocoa no fue un cataclismo natural, en absoluto. Fue obra de la deforestación, de la ruptura de los principios elementales de cuidado del bosque y de cuidado de la gente a la que dejan instalar en los sitios de respiro de los ríos. Mire usted pues esta tragedia, un verdadero crimen de Estado, senador. Así es, doctor Londoño. Yo creo que ahora es muy importante que la ciudadanía sepa que esto nos acabó el primero de abril, que vamos a seguir, que vamos a convocar un referendo para revocar esas medidas que, violando la voluntad ciudadana, ha tomado el Congreso de la República, la unidad nacional, lo que llaman la unidad nacional, que no es sino algunos partidos que se han doblegado ante la mermelada de Juan Manuel Santos. Y esperaremos que entre en vigencia esas normas que pretendemos derogar para que las autoridades nos permitan presentar los cuestionarios para salir a la calle, a recoger firmas de nuevo para llamar a ese nuevo referendo que revoque esas medidas que le hacen daño a la democracia y le hacen daño al futuro de Colombia. Que destruyan el país, que destruyan el país, entregarles la justicia, entregarles el Congreso. Ustedes, congresistas, están simplemente diciendo sí o no, y un no, pues que no vale la pena porque es un imposible, a lo que decide una comisión de seguimiento integrada por las FARC y por Nicolás Maduro. ¿Cómo le parece? Nicolás Maduro no puede legislar en Venezuela, pero legisla en Colombia. Y el déspota, el tirano de Cuba lo mismo, Raúl Castro dictando leyes en Colombia. Y un tal, senador, ¿por qué no averigua con qué visa está haciendo política Enrique Santiago aquí en Colombia? ¿Por qué no se exige a la Cancillería que lo deporte inmediatamente por inmiscuirse en la política colombiana un extranjero? Eso es inaudito, senador. Usted tiene toda la razón. Vamos a hacer esa diligencia enseguida. Pero claro, pero claro. A ver, Canciller, diga con qué derecho un pirata español está haciendo política aquí en Colombia y está interviniendo como le da la gana y va a los lugares de las FARC y dicta cátedra. Pero, por favor, esto no es un abuso descarado de la autorización que se le ha dado para venir a Colombia. ¿Con qué? ¿Con visa de turista? Pero, senador, por Dios, defendamos en algo la dignidad nacional. Usted tiene toda la razón, doctor Londoño. Yo creo que eso hay que mirarlo con detenimiento a ver qué tipo de permiso participara en la agenda nacional. Yo creo que es inaceptable desde todo punto de vista. Hay que expulsar del país a Enrique Santiago. No es que nos preocupe ese sujeto ni que valga una higa. Pero aquí hay que sostener el principio. Que bienvenido a los extranjeros, pero no a hacer política. No a intervenir en los destinos nacionales como este sujeto, Enrique Santiago, lo está haciendo. Senador Fernando Nicolás Araujo, felicitaciones y felicitaciones. Un abrazo al pueblo cartagenero. Si es que necesita más felicitaciones el pueblo cartagenero. Ahí usted estaba recordando que salieron desde el Cabrero, donde el solitario del Cabrero nos dictó la constitución más perfecta que se hizo en América en muchísimos años la constitución de 1886. ¿A quién se le debe? A un cartagenero, a Rafael Núñez. Senador Fernando Nicolás Araujo, muchísimas gracias. A usted, doctor Fernando Rondoño, un abrazo fuerte. Saluda a todos los viejos. Bueno, ya oyeron pues lo que pasó en Villavicencio. No, 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 no. Lo que pasó en Cartagena. Sí, señor. Y ahí vamos a seguir.